y amigos aquí vamos con esta sopa es la 4 x aunque la masticosa dice mala según eso la adicción este vamos a tratar a ver qué tal está según dicen que está bien picosa más picosa que la anterior que hemos hecho este como ven otra vez aquí con el primo gallito a ver qué tal nos va ahora este pues vamos a ver a ver qué tal nos va vamos tú al primer hora y ya estamos en chile vamos si pica pero no como no como la anterior como que sale faltó más más picor no pica nada si si pica lo normal pero no así como para que exageremos así que digamos está rico el sabor está bien rico la neta si está rico pero no pica no sé qué le pasó ahora la sopa vamos a ver a mí sí 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 no me pico nada ahora sí creo que no le había revolvido bien el chile porque ya me está picando si ya está picando eh yo creo que no le había revolvido en el chile cabrón pero sí está buena qué piensas gallo está bueno o no no yo no quiero la otra ya me había picado bien pero esta no no pica pero pero como que sí aguanto sí pica xb yo te pico a ti yo no ya no no le revolviste bien clear el caldito El jugo de gachina ya me picó ¿Pero es que te lo vas a terminar? Está rico Muy riquísimo Ay, cabrón Me dio hipo Ay, cabrón Ya me está dando hipo Como que sí te picó, ¿no? Oh, no Ya acá está agarrando, ¿verdad? Ya Es que entre más comes y más comes Carne de rata No es que viene de China Digo de rata, de perro, de gato Está buena Me gustó la textura de los de esos que no están tan duros Los que Los de los duros No están tan duros, tan suavecitos Así como no es para pasárselos Ni mascarlos así Como... ¿Cómo? No picara yo Para nada Pensé que estaba llorando Es de legrimea el ojito Cómele, cómele Oh, no Ya te ganéu Ya te ganéu Ay, cabrón Siento que me está quemando la lengua Ah, la jodida Pica o no Tú dime Me es sincero No pica ¿Quieres? Ay, cabrón Me te voy a subir la saliva Toma agua ¿Qué huevo? No sé Oh, shit ¿Te vas a comer otra vez la mía? Si te sobra Creo que te tienes que tomar el juguito ¿No? Ay, cabrón Ay, coño ¿No quieres? Ay ¿Qué huevo? Ya quiero agua Parece un moco seco Yo me toro ¿Tu moco? No manches Si está picosa Te vas a tomar el caldito ¿Nosième? Te veo un momento ¿Qué? Ay Ah Oh, mamá Ben, chís mamen Ay Te vas a ahogar õ Si te lo vas a tomar con cuidado, eh Se sintió como menos ¿Eh? Se sintió menos Como menos otra Si pues yo todavía me la he servido, casi todo Tienes que chuparlo No Chupalo No, no Toma la lengüita No No Ya me picó mi colero No se puede hacer un poquito Ay, ya no Voy a decir que me lo tengo que acabar Simón Con jugo y todo Ay cabrón Sentí que se pasó un mocote para adentro y un feo No Como de los que te comías No Yo no comía No 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 Que dices que hubo un tiempo No Hubo un tiempo que te gustaban mucho los mocos No 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 La última vez nos vamos Ah, no manches Hubiéramos traído al Quito para esto Llora Quito, llora ¿Quedamos empates o me ganaste? Terminé primero Ok Me ganaste en que te desmereces primero entonces Estoy sufriendo menos que tú Pero no me la acabe Empates entonces Ya escucharon Empate Hasta que Hasta que Al gallo le invito En lo picoso ¿Qué más les puedo decir? Tuvo picosa Al principio pues no se sentía No se sentía el ardor Ya hasta como cuando lo revolví Un poquito más a profundo Ya es cuando sentía el Como la explosión que te llegan en el cerebro Y que se acabaron Y bueno pues Así quedó otro más de nuestros videos Aquí con el gallo Aquí con el gallo Mi primo Que pronto va a hacer su Su canal de YouTube Para que Para que ellos este Que lo quieran seguir Que Que por ello me dijeron Que ya tiene sus Ya tiene gallo Tiene admiradores ahí en el YouTube Con los videos que hemos hecho Como el cuñado Ya no pueden seguir Sigan este Si a los que no No han dado like Y suscriban al canal Del Del YouTube Este por favor Este YouTube no les cobra Es totalmente gratis Nomás denle Mano para arriba Y suscribanse al canal Y activen la campanita De Notificaciones Para que así Les notifiquen Cada vez que subamos Un video Nuevo Ay 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 No puedo ni hablar Gracias Pero también Si 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 tienen una Copa más picosa Pues déjenos saber Y A ver si después La probamos Para el próximo video Si porque Supuestamente Esta era la última Que eran Son cuatro ediciones Que esta es la 4X Aunque esta es la más picosa Pero Ya vieron Me la acabe Este Y pues Si les gusto Este tipo de retos No olviden Suscribirse al canal Muchas gracias